aquí con nosotros tenemos el subwoofer de expert audio este subwoofer viene en una presentación de 8 pulgadas de la línea pro este subwoofer así como lo podemos ver tenemos un magneto de 100 onzas de densidad este subwoofer maneja una potencia real de 500 watts de 500 watts y tenemos sus respectivas terminales calibre 8 para llegar a conectar la bobina es un subwoofer doble bobina de impedancia de 4 ohms este es un magneto muy bien muy bien diseñado muy bien fabricado con un diseño troquelado hecho por torno su respiración para un buen rendimiento de la bobina así como lo pueden ver este subwoofer maneja 500 watts fms y con su respectiva ventilación podemos tener un subwoofer para mucha potencia mucha durabilidad y que nos trabaja unas frecuencias que no sean muy aceptables para cualquier vehículo ahora si este viene siendo la línea pro de expert audio de la línea más grande que contamos por el momento lleva su su suspensión cocida y un cono de cartón portugado gracias a este subwoofer es muy bueno para cualquier vehículo de este lado nos pasamos a la presentación de 12 pulgadas de la línea element esa esta línea es una línea de entrada es la línea primordial que tenemos en expert audio aquí también podemos apreciar su suspensión con costura y por este lado nos pasamos a lo que es el motor lo que viene siendo el magneto tenemos una potencia real de 400 watts unas terminales de push up calibre 8 tenemos el respectivo color blanco que representa la marca expert y este subwoofer viene siendo la línea de entrada para expert audio ahora si este subwoofer lo recomendamos para cualquier vehículo tenemos un muy buen aprendimiento con este tipo de subwoofer aquí vemos el amplificador estos son de los nuevos que se presentaron apenas en el ses de las vegas no es perdón en el semashow en las vegas en el mes de noviembre es el big box de tarams 3000 watts y aquí vemos un ds 800 x 4